Aé, 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 aé la chambelona, aé, aé, aé la chambelona, que rica está la rumba, que rica la rumbura,, aé, 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 aé la chambelona. Me gusta la gente buena, la gente buena persona. Aé, aé, aé la chambelona, aé, 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 aé la chambelona, Qué rica está la gala, qué rica la galuna Ahí, ahí, ahí la chamiluna No hay un aplauso para la vieja, ¿eh, está? Tengo una bolita que me sube y que me baja Ay, que me sube, ay, que me baja Tengo una bolita que me sube y que me baja Ay, que me sube, ay, que me baja Tengo una bolita que me sube y que me baja Mira, 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 mira Bueno, good night, people Good night, people Yo, como siempre, no hablo en inglés que te caga Pero que hago todo el inglés que hablo Siempre como mi dicharacho Porque me encanta, me encanta venir a la gala Ya la gente va Yo voy por la calle y ya yo le pido autógrafo A la gente y todo Si no, no, me echo una vieja famosa Tú ves, a donde quiera que llego Ay, señora, usted le le fue Y yo, sí, sí, una foto conmigo, por favor A viaje, la gente así La gente muy bondadosa conmigo Y yo es que vengo a arrebatar Porque aquel de la barbita Me está mirando con ganas, desgraciado, ¿eh? Mira que hoy vengo como la televisión canaria, mira Mira, mira, mira como tengo el espresso Mira como está la gala Y aquí tengo canaria directo Ya tú sabes Ay, hija El de atrás le puse código abierto Porque todos son desgracias Hay que pasarla bien Cada vez que lo miro con esa barba ¿Eh? Oiga, me remember to you lo que dejé allá Porque yo siempre lo digo Un hombre con barba Fuera de Cuba es un hombre elegante Ahora, un hombre con barba Dentro de Cuba es una barbaridad Tengo una bolita que en vez de subir Ya tú sabes Ay, que me baja Tengo una bolita que me subir Ay, la vida es para pasarla bien Tú, niña Que eres joven Que eres un Danone, hija Eres un Peugeot 306 Ey, de verdad Mira el caballero como lo tengo Te tengo loco, ¿eh? Eh, tienes tres pensamientos Y todos son corruptos ¿Eh? Tú sabes bien que conmigo puedes guarachar Porque mi vida ha sido de muchos sacrificios Porque es verdad que Óigame Lo mío ha sido hurto y sacrificio Óigame Muchas felaciones que he tenido yo que Bueno, trabajar quiero decir Bueno, no vamos a hablar de esas cosas Fueron malas lenguas ya Porque la gente me dice Usted sabe llena de cosas Digo, bueno, sí, imagínate Mira O sea, traigo, salgo siempre con mi pistola Aquí la traigo, mira Mi pistola Mis gafas verdes Porque son para la vista Para ver de cerca y ver de lejos No, pues son verdes ¿Sí? Ja, ja, ja Tú tienes tres segundos atrás O cada chiste, chica Siempre se ríe al final De verdad Y tú, pibes, ¿qué? Mira Siempre con mi pistola Porque hubo un momento en mi vida Que quise suicidarme Y cambié de idea Porque aquí En Canarias Morir se cuesta muy caro Mucha ancha Yo fui a comprar las balas Sí, me las vendieron Compré la pistola Me la vendieron Y cuando me dijeron El presupuesto de funeral Le dije, mira, coge las balas Yo me voy con la pistola No, de verdad Y mira, yo Porque yo quería suicidarme Ya lo tenía todo planificado Yo dije, nada Si me mato Si me mato Cojo la pistola Y me mato por aquí Pero después dije, nada Por aquí quizás no me mate Porque aquí está el cerebro Tanto que ha luchado Por esta vida Tantos pensamientos lindos Me mato por aquí Después dije, no Aquí está la garganta Imagínate Tanto buche amargo Que yo he tragado Hija Pues nada Me mato por aquí Después dije, no Aquí está el corazón Tanto que ha palpitado Por esta vida Y una va cambiando de idea Dije, sí, bueno Me mato por aquí Dije, no, por aquí no Porque aquí está el estómago Tantas digestiones lentas Que yo he hecho Para sobrevivir ¿Qué va? Mejor me mato Más para abajo Después cambié de idea No me mato Y yo después Sí me mato No me mato Sí me mato No me mato Sí me mato No me mato Ay, qué rico matarse Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Pero cambié de idea Cambié de idea Mientras yo tenga el público ¿Para qué me voy a morir? Mejor me mato de la risa ¿No es verdad? Ay, mi amor Te voy a dejar mi número Te voy a dejar mi número Que me están llamando ahí atrás Ahorita vuelvo Muchas gracias Que doble venida Amén